No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la farra Que me sirvan otra chela, que esta noche no se para Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Bien loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela, y que cambien este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar, con superlamas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de fiesta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Yo quiero chupar